¡Eh, eh! Lo que vamos a trabajar es el libro de comunicación y vas a abrir en la página 114. Página 114. Y esta vez voy a empezar al revés. Voy a empezar del final hacia adelante. Y le voy a pedir, dice, evaluar para aprender. Vamos a ver, nosotros mismos aquí vamos a trabajar esta página y nos vamos a auto-evaluar 114 y 115. ¿Ya? Vamos a ver cómo estamos logrando nuestro aprendizaje. ¿Ya? Entonces dice, el arco iris y los pajas. Le voy a pedir a mi amiga mía que lea hasta felices. Había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. Muy bien. Miren, vayan acordándose, ¿ah? Dice que había un bosque verde y florido. ¿Quiénes vivían? Los animales. ¿Cómo vivían? ¡Mis, qué página! Valentina. ¿Quién me está preguntando? Ya. Muéstrame, por favor, levante su mano o muéstrame la paleta. Vuelvo a repetir, Valentina. 114 y 115. Por eso tienen que estar con su material. Si sé que me toca comunicación, ¿qué libro tengo que tener en la mesa? Comunicación. Si sé que me toca matemáticas, ¿qué libro tengo que tener en la mesa? Matemáticas. Si sé que me toca inglés, tengo que tener inglés. Si sé que me toca música, tengo que tener todo lo que el profesor me pide en música. Porque si usted no tiene sus materiales cerca de usted, ¿qué va a pasar? Va a tener que ir a buscar el libro, va a tener que ir a buscar el pentagrama, va a tener que ir a buscar de todo. Y ahí ya se descoordina, ya se olvidó usted. ¡Uy, qué página dijo! La puede leer otra vez la lectura. Gracias, Joaquín. Vuelvo a repetirle, Joaquín. Joaquín, quiero que me mire. Joaquincito, quiero que me mires, mi amor. Mírame, mírame, Joaquín. 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 Joaquín, mírame, mi amor. Mírame. Joaquín, yo quiero decirte algo. Quiero que me mires, mijito. Quiero decirte algo. Que tenemos que ser respetuosos. Yo sé que de repente tu carácter, hijo, es muy efusivo. Y hablas así, pero no te das cuenta que no estamos manteniendo el orden en clase, mi amor. Ya, Joaquín, yo te quiero mucho, Joaquín. Y por lo tanto, yo quiero que tú aprendas para que luego, donde tú estés, puedan decir, ¡Uh, qué niño! Sabe respetar las normas. Joaquín, yo me he mandado a hacer una paleta. No sé si tú la tendrás. Me da la impresión que no la tienes porque hablas así en cualquier momento. Y si no tienes la paletita, levantas tu manito. Y me dices, y con eso yo te voy a dar la palabra, como en otras ocasiones lo has hecho. Y yo te felicito, mi amor, porque lo has hecho y yo te he dado la palabra. Ya, hijito. Porque si todos hablamos en este tipo de aula virtual, no nos vamos a entender. No va a haber un acuerdo. Habla uno, habla el otro, habla la profesora. Se hace un laberinto, la profesora termina molesta, ustedes sin aprender. Y por gusto, utilizamos una hora. Por gusto. Pero si tenemos orden, vamos a aprender. La profesora va a terminar contenta. Tú vas a saber lo que has trabajado. Y no vas a estar preguntando, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? No sé. Es que no escuché. Es que no me acuerdo. Porque no hay orden. El orden es muy importante. Muy importante. ¿Ya? Voy a volver a repetir por última vez para aquellos niños que no escucharon las páginas. Página 114 y página 115. ¿Ya? Me quedé con Mía. Muy bien, Mía. Ahora va a leer. No está nuestro amiguito Mateo. Mi amiga Yajaira. A ver, Yajaira. Va a leer hasta cantaban. ¿Yajaira? ¿Yajaira? ¿Cantaban o cantaban? Tu amiga Mía ha leído hasta felices. Hay un punto. Luego de ahí usted empieza a leer hasta cantaban. Se lo dice. Bueno, todos los pájaros volaban tristes y no cantaban. Muy bien. Dice que todos no. O sea, todos no cantaban. Algunos volaban tristes, ¿verdad? Vamos a ver por qué volaban tristes. Ahora continúa mi amiga Hillary. Va a cantar. Va a cantar. Va a leer desde donde terminan cantaban hasta Gustava. A ver, Hillary. ¿Sabes por qué? Porque tenía las plumas de color gris y eso no les gustaba. Muy bien. Te felicito, Hillary. Has empleado muy bien el signo de interrogación. ¿Sabes por qué? Excelente. Qué gusto que todos ustedes ya estén manejando los signos, ¿no? En la escritura. Interrogación, admiración. Qué bueno, Hillary. Muy bien. Después de Hillary va a leer mi amigo Gael. Va a leer desde un día hasta... Contestó. ¿Gael? ¿Está Gael? Ya. Muy bien, Gael. Lea, por favor. Un día los pájaros es... Sí, sí. Ser... Ser... Se reunieron y... Dijeron... ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? Un pájaro pequeño contestó. Muy bien, hasta ahí nomás. Un día todos los pajaritos reunidos dijeron... ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? Y un pájaro pequeño contestó. Vamos a ver qué contestó ese pajarito pequeño. Lee, Daniela. Sí, sí. Daniela continúa. Desde, pues, hasta rayos. Ok. ¿Cuál es el sol? Pues el sol. Vamos a su casa. Cuando el sol vio llegar a aquella bandada. Pensó. Pobres pájaros. Se quemarán con mis rayos. Muy bien. También ella ya utilizó los signos de admiración. ¿No? Dice... Pues el sol. Vamos a su casa. Pobres pájaros. Se quemarán con mis rayos. Uy, el sol dijo, pobrecito, esos pájaros se van a hacer acá pájaro asado, ¿no? Porque se estaban acercando mucho al sol, ¿no? Muy bien. Daniela. Ahora, después de Daniela, sigue Benjamín. Benjamín. Vas a leer desde entonces hasta contentos. Ya. Entonces el sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros cuando dejó de llover. Entonces el sol salió y los pájaros se pusieron contentos. Muy bien. Como el sol pensó que los pájaros se iban a hacer chicharrón, ¿qué hizo? Llamó a su amiga la lluvia, ¿no? Entonces la lluvia mojó a los pajaritos. Los pajaritos seguro estaban ahí con sus plumitas todo mojaditos. Y luego de ahí ya salió el sol. Y cuando se salió el sol, ¡ay! Se pusieron contentos porque ya estaban mojaditos y eso le apaciguaba un poco ese calor del sol, ¿no? Miren qué importante, qué interesante esta lectura. Después de Benjamín va a leer mi amigo Artur. Artur, ¿puedes, mi amor? ¿Tienes la hojita? ¡Sí! Ya, mi amor, no te preocupes. Ya después vamos a ver esa, vamos a sacar la copia. A ver, sigue mi amiga Aiko. Va a leer desde en hasta amarillo. ¿Mis, tú es en dónde? Mi, si juntas todas las piezas, se va a formar un cuadrado grande. Mi, si es que mi amor no está hablando en la clase. Me va a interrumpir. Ya, a ver, trate de hacerlo. Desde en hasta amarillo. Rápidamente. El cielo se había formado un hermoso arco iris. Los pájaros volaron hacia él. Entonces, unos se pasaron sobre el color azul y otros sobre el rojo y otros sobre el amarillo. Muy bien. Dice que salió un hermoso arco iris, ¿no? Y los pajaritos se posaron. ¿Qué cosa quiere decir posarse? Se quedaron paraditos. Ahí medios que se sentaron, entre paradito y sentado. Estaban ahí y cada uno lo hizo sobre un color, ¿no? Muy bien. Ahora sigue mi amiga o mi amigo. ¿Dónde está? Mi amigo Joaquín. ¿Tienes, mi amor, de dónde leer? Ya, no te preocupes. Muy bien, seguimos. Sigue. Mi amiga Abby. Vas a leer desde A hasta Amarillas. Dice, a la mañana siguiente los pájaros se despertaron y vieron con sorpresa que sus plumas eran de colores azules, rojas, amarillas. Muy bien, miren, los colores del arco iris se habían pasado a las alitas de los pajaritos, a las plumas. Qué emocionante, ¿verdad? Muy bien, Abby. Ahora seguimos con mi amigo de Alexandro. ¿Tienes, mi amor, de dónde leer? Muy bien, de Alexandro. Vamos a ver. Vas a leer desde la A hasta colores. Ya. A partir de aquel día, el bosque fue a una fiesta. Sí, no se la escucha. ¿Sigue, de Alexandro? Ya, yo estaba en... Empieza otra vez, a partir. A partir de aquel día, el bosque fue a una fiesta de cantos y colores. Muy bien, de Alexandro. A partir de aquel día, imagínense, se volvió una fiesta de cantos y colores. Y todo gracias a qué? Al arco iris, ¿verdad? Muy bien, de Alexandro. Ahora voy con mi amigo Boris. Boris, desde había, otra vez volvemos arriba, desde había hasta cantaban. Había una vez un bosque verde y colores, en el que todos los animales vivían felices. Bueno, todos los pájaros volaban tristes y no cantaban. Muy bien, Boris. A ver, Boris, te recomiendo que tengas en cuenta siempre los signos de puntuación. Cuando tenemos en cuenta los signos de puntuación, la lectura va a ser diferente, va a cambiar la forma. Porque cuando no tenemos en cuenta los signos de puntuación, nos vamos de frente y no hay paradas. Por ejemplo, miren, había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. Bueno, hay una coma ahí, descanso. Bueno, todos no. Los pájaros volaban tristes y no cantaban. Se dan cuenta que tomó otra forma la lectura. Entonces, tengan muy en cuenta los signos de puntuación. Muy bien, continuamos. Boris, dígame, Joaquín, rápidamente. Sí, María. ¿Y después de vos que qué seguía para ya no estar aquí? Sí, no escucho nada. Dentro vos, ¿no? Ya vos no te preocupes. A ver, le voy a pedir a mi amiga Daniela que le escriba a Ico que todos están escuchando, que el problema es interno. Escríbele, por favor. ¿Sí? Ah, ¿dónde me dijo Joaquín? Perdón. Ay, ¿cómo es que sigues para ya vos? Ahí, sí. Ah, había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. Bueno, no, todos no. Los pájaros volaban tristes y no cantaban. ¿Ya? Muy bien. Sigo con mi amigo Javier. Ah, no, Efraín, perdón, Efraín. Efraín, Efraín. ¿Tiene de dónde leer, Efraín? Página. Ya. Página 114 y 115. No tiene de dónde leer, Efraín. Ya. Luego seguimos con mi amigo Javier. Mis, lo que pasa es que mi mamá estaba en una reunión con una llamada. Ya, no te preocupes, no te preocupes, mi amor. Sigue la lectura con nosotros en la página 114, ¿ya? Mi amigo Javier va a leer desde Sabes hasta Gustava. Ya, ya, mis. Ya. ¿Sabes por qué? Porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. Uf. Miren, por eso los pájaros estaban tristes, porque sus plumas eran de color gris, ¿no? Muy bien, Javier. A ver, ahora seguimos con mi amiga Luciana. Luciana. Luciana va a leer desde Un hasta Contestó. Un día los pájaros se reunieron y dijeron, ¿quién podrá dar a nuestras plumas? ¿Quién podrá dar qué? A ver, fíjate. ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? Muy bien, sigue. Un pájaro pequeño contestó. Muy bien, Luciana. Has empleado muy bien los signos de interrogación. Muy bien, Luciana. Seguimos con Denise. Denise va a leer desde Pues hasta Pensó. Pues, 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 el sol vamos a su casa. Cuando el sol vio llegar a aquella bandada, pensó. Ahí nomás. A ver, Denise, quiero que me escuches. Estamos utilizando acá los signos de admiración. Entonces, tendría que ser así. Pues, pues, el sol. Vamos a su casa. Te das cuenta que cambia la manera de la lectura. Entonces, tienes que tener en cuenta siempre los signos. Los signos de interrogación, los signos de exclamación y también los puntos y las comas para poder dar una buena entonación a nuestra lectura. ¿Ya, mi amor? Poco a poco lo vamos a ir logrando. Ya. Muy bien. Mis, estoy levantando la paleta. Perdón. Boris, dígame. Mis, ¿puedes ir al baño? Vaya, hijito, vaya. Sigue mi amiga Tanira. Tanira va a leer desde pobres hasta pájaros. Tanira. Pobres pájaros se queman con mis rayos. Sigue. Sigue. Entonces, el sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros. Muy bien, Tanira. Tanira también ha empleado los signos de interrogación, ¿verdad? Pobres pájaros se quemarán con mis rayos, ¿no? Es una expresión, ¿no? De, perdón, de exclamación, ¿no? De exclamación. Muy bien, Tanira. Ahora voy con mi amigo vos. Mi amigo vos va a leer desde cuándo hasta arcoiris. Cuando dejó de llover, el sol salió y los pájaros se pusieron contentos. Contentos. Sigue. Sigue. En el... En el cielo se había formado un hermoso arcoiris. Muy bien. Hasta ahí nomás. Muy bien vos. Está muy bien tu lectura. Seguimos. Mi amiga Valentina. Mi amiga Valentina va a leer desde los hasta amarillo. Los pájaros volaron hacia él. Unos se posaron sobre el color azul, otros sobre el color rojo y otros... Seguimos a leer amarillo. Muy bien, Valentina. A la mañana siguiente. Hasta ahí nomás. Muy bien, Valentina. Muy bien. Ha mejorado mucho, mucho tu lectura. Estás muy bien, Valentina. Te felicito. Sigue mi amiga Amira. Mi amiga Amira va a leer desde A hasta colores. ¿Qué es lo que quieres decir en la palabra? Amira. A la mañana siguiente... A la mañana siguiente los pájaros se despertaron y vivieron con sorpresa que sus plumas eran de colores azules, rojas, amarillas. A partir de aquel día los bosques fue una fiesta de cantos y colores. Muy bien. Felicitaciones, Amira. Muy bien. Muy bien, chicos. Hoy día he podido comprobar que la mayoría ha avanzado mucho en la lectura. Recomendación. Acuérdese que tiene que tener en cuenta los signos de exclamación, de admiración, de pregunta, los puntos, las comas. Porque cuando usamos todo esto, nuestra lectura va a tener otra forma, otra expresión conforme lo quiere indicar el libro. Pero si no tenemos en cuenta estos puntos o estas comas o estos signos, no va a salir igual la lectura. ¿Ya? Aquellos que todavía falta un poquito, practiquen la lectura en casa. Háganlo, por favor, que eso les va a ayudar mucho. Ahora, voy a pedir un favor. Me van a disculpar, pero lo voy a hacer ahorita, porque en otro momento parece que los papitos a veces no pueden comunicarse conmigo. ¿Ya? Joaquín. Joaquín, ¿quién está junto a ti? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién está? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Estás solo? Sí, solo recién ha venido mi hermano. ¿Le dices a tu mamá cuando llegue que me llame? Quiero hablar sobre las fichas que tiene que sacar para que puedas trabajar. ¿Ya? Ahora le llamo. Luego, también, Efraín, ¿quién está junto a ti? Papá. Papá. Hermano, discúlpeme usted, ¿puede mirarme un ratito? A ver, hermana. Hermanito de mi corazón, le voy a pedir un favor. Trate de sacar, de pedir la foto de las hojas del libro y sacar copia para que Efraín pueda trabajar junto con nosotros. Ya, hermanito. Ya, hermanito. Por favor. ¿Y hermanito? ¿Ya? Porque acá estoy tomando en cuenta los niños que no tienen y se atrasan. Ya, mi hermano querido, por favorcito, ¿ya? Para que salga... Hermana, hermana, un favor. Hermana, un favor. Como yo estoy lejos de la casa, estoy en otro lugar con Efraín, quisiera que me agreguen... Vamos, hermano precioso, para que no se nos vaya... Acá, yo... Sí, escúcheme, escúcheme, por favor. ¿Puedo comunicarme con... Ya. Un favor. Para que no se nos vaya el tiempo... Ya. Quiero que me escuche algo. Me llama usted y conversamos sobre el resto. Pero lo que quiero ya de antemano es que nos ayude a darme las fotos. ¿Ya? Por favor. Ya, ya, ya. Ya, ok, hermanito, gracias. También... Artur. Artur. ¿Dónde está mi amiguito Artur? Artur. Está aquí. Ya, recuérdale a tu mamita que te saque las copias, ya, mi amor, para que puedas trabajar. Yo sé que ahorita tu mamita está dando... Sí, las copias de... ¿Copias de unas fichas o de libros? O de... Mujito, de libro, de libro. Tienen que sacar, porque si no tienen libro, no pueden trabajar, mi amor. Artur, querido, por favor. Ahí está su mamita de Joaquín. Hermanita linda, buenos días. ¿Cómo está usted? Disculpenme. Buenos días, mi amor. Sí, lo que pasa es que a veces no me llamo el teléfono de alguno de ustedes y a veces no me puedo comunicar. Hermana preciosa, le voy a pedirle que si pudieran sacarle a Joaquín las copias de las hojitas del libro para que él pueda trabajar. Por favor. Ya, mi amor, hágame su gran servicio, ¿ya? Porque yo he estado mandando los números, pero a veces veo que no hay resultado en que saquen las copias, entonces ya lo estoy haciendo por este medio para que puedan sacarle las copias y ellos puedan avanzar. ¿Ya, mi hermana preciosa? Ya, mi hermana. Gracias, gracias, hermana. Bendiciones. Muy bien, entonces ya hablé aquí con mamita de Joaquín, Artur y el papito de Frank, ¿ya? El resto sí, gracias a Dios, tienen su librito o tienen sus copias. Muy bien, chicos. Ahora sí, continuamos. Voy a salir y entro porque no lo escucho. Aiko, ya te mandó un mensaje Daniela. Vuelvele a mandar, Daniela, que el problema es interno, mi amor. Muy bien, entonces ahora sí, ya la próxima clase todos van a estar con sus copias o con su libro, ¿ya? Yo sé que algunos no han podido comprar el libro, pero no es imposible poder lograr una clase en alguna u otra forma, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces ya he visto cómo están en lecturas. Los felicito. Les digo, les animo a que sigan en su casa practicando la lectura. La lectura es muy importante. Si tú no lees, no vas a poder entender muchas cosas, ni vas a poder tener nuevos conocimientos. Ustedes saben que cuando se lee un libro, se conocen palabras nuevas, se conocen palabras nuevas. Palabras que tú no sabes usar ahorita, las vas a conocer cuando tú lees un libro, ¿ya? Y si no hay otro libro que leer, tu propio libro vas practicando, ¿ya? Muy bien, de Alexandro, rapidito, dígame. Mis, cuando ya terminemos toda, cuando terminemos la clase que viene, ¿tú has dicho cuando llegó Pomposo, que Pomposo va a venir en el viernes? Sí, todavía esa es la otra clase, mi amor, ¿ya? La otra clase. Muy bien, ahora sí, vamos abajo. Dice, ¿por qué los pájaros volaban tristes y no cantaban? De acuerdo a la lectura, responde. De acuerdo a la lectura, ¿eh? No con tus palabras, sino de acuerdo a la lectura. A la voz de tres, ¿todo responde? Rápido, minuto. Dígame, Joaquín. Mis, puede ser. Entonces, después nos toca música y después ya nos toca razonamiento a la voz con Pomposo. Sí, Joaquín, así es. Muy bien, ahora sí. De acuerdo a la lectura, responde a la pregunta, ¿por qué los pájaros volaban tristes y no cantaban? De acuerdo a la lectura, ¿quién respondió? A ver, Javier, ¿cómo has respondido de acuerdo a la lectura? Yo respondí porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. Muy bien, esa es la respuesta. Tenemos que responder de acuerdo a la lectura. ¿Y eso qué significa? Comprensión lectora. ¿Has comprendido? Sí, yo también respondí así. ¿Has comprendido lo que has leído? Ya, muy bien. Entonces, la respuesta es porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. Está respondiendo de acuerdo al libro, a la lectura. Estamos ejerciendo la comprensión lectora. Quiere decir que he comprendido lo que he leído, ¿ya? Ahora, vamos a la página 115. Quince, ¿qué se puede decir del sol de línea? A ver, le voy a preguntar, o mejor yo quiero que usted levante, el que me dice, mi, mi, yo, yo no le voy a aceptar. Levante el chimuelo o levanta su mano, ¿ya? Tanira, no es hora de lonchera, mi reina. Guardamos eso para no ensuciar nuestros útiles. Muy bien, a ver, ¿qué se puede decir del sol de línea? ¿Quién de ustedes me puede decir lo que ha deniliado? A ver, Valentina, ¿qué delineaste? Es que es amable con los pájaros. Muy bien, de acuerdo a la lectura, mi amiga Valentina está respondiendo que es amable con los pájaros. Delineen todos ese cuadrito. Muy bien. A ver, de los que no han participado, ya no Javier ni Valentina, ¿cuál otro cuadrito más se puede delinear? A ver, dele a, de Alexandro, ¿cuál otro más? Porque protege a los pájaros. Ya, pero no emplees la palabra por qué, porque de acuerdo a la lectura es que protege a los pájaros. Muy bien, comprensión, lector, estoy comprendiendo lo que he leído. Muy bien, ahí ya vamos bien. Vamos a ver el 3, ya no va a responder ni Javier, ni de Alexandro, ni Valentina. Ya ellos han cumplido con su propósito. Vamos a ver, 3, 4...